Los Ángeles del Amor Lo que yo siento no se compara Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte No quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz, luz y amor Sentir tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por Los Ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que dejes sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí No quiero que te vayas de mí Lo que yo siento, no se compara, es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas, quiero escuchar tu voz, tuve amor Sentir tu corazón, latiendo mi porora, tu cara hermosa, tallada por los ángeles No te pido, que nunca te vayas de mi, no quiero, que dejes sentir amor por mi Yo te ruego, que nunca te vayas de mi Los Ángeles, el amor